Muchas gracias, bienvenidos a Camino al Éxito. A los adultos nos corresponde la educación de los menores. Los padres jamás deben desquitarse con sus hijos ni desahogarse con ellos de sus frustraciones. Existe una gran diferencia entre marcar límites y maltratar, así como entre ser autoridad y ser autoritario, lo cual no siempre distinguimos. Cuando los adultos marcan límites, se responsabilizan del bienestar de los menores y los educan con paciencia y amor, entonces se comportan como corresponde a su autoridad. Hay familias en las que el uso del poder autoritario y de la fuerza son recursos que utilizan para cualquier situación, convirtiendo la violencia en un hecho cotidiano. Así, los niños mediante regaños, pellizcos, jalones de oreja o insultos aprenden a someterse ante quienes son más fuertes que ellos. El maltrato a los menores puede venir por parte de ambos padres. Lo más seguro es que a estos hombres y mujeres golpeadores les faltó atención, afecto y amor en su niñez, lo cual les dejó resentimientos que no saben cómo superar y que los transforman en personas incapaces de cuidar y de compartir la vida con los demás y de establecer relaciones respetuosas y afectuosas. Estas son personas que no logran alcanzar una estabilidad o madurez y se les dificulta vivir armoniosamente con su pareja y en familia. Se sienten inseguras y recurren a los gritos, los insultos o a las actitudes autoritarias. Una de las causas del maltrato infantil es la frustración de los padres y de las madres ante un comportamiento de sus hijos no deseado por ellos. Cuando los adultos tienen una idea fija de lo que quieren de sus niños y estos no los cumplen, obviamente a sus deseos, recurren a la violencia. Y la frase de hoy es, una casa está hecha de roca y madera, un hogar de amor y de entrega. Les habló su amigo Mario Riveros, éxitos y que tengan un excelente día.